Atención Venezuela, hay información de último minuto, de inmediato enviamos nuestras imágenes con una actividad donde interviene el presidente de la República, Nicolás Maduro Moros. Observan en pantalla la manifestación que en este momento se observa a propósito del decimosexto aniversario de la juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela. Desde la plaza de la rebelión antiimperialista en las inmediaciones del Panteón Nacional y es que desde bien temprano la juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela marcha bajo una pertinaz lluvia con la alegría característica de la población venezolana en la celebración de estos 16 años, unos 16 años de la JPSUB de entrega al proceso político revolucionario que lidera el presidente Nicolás Maduro, presidente del Partido Socialista Unido de Venezuela. En este contexto, el recorrido de esta gran marcha partió precisamente desde el Liceo Andrés Bello en la Avenida México, aquí en la ciudad capital, y tuvo como destino allí la plaza de la rebelión antiimperialista en el cuartel San Carlos al final de la Avenida Panteón. Vemos al presidente de la República acompañado de la juventud venezolana, acompañado de su equipo de trabajo, pero sobre todo acompañado del pueblo bolivariano y venezolano. Ahí está precisamente compartiendo junto a la juventud venezolana un momento bien particular donde está sembrando un árbol, esto es sembrando futuro, sembrando la vida. El jefe de Estado ha desarrollado políticas que impulsan precisamente este tema ecosocialista. Allá está Juan Pablo Palma, con él hacemos contacto. Adelante. La plaza antiimperialista, donde a esta hora se realiza una actividad de los 16 años de la juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela, celebrando, conmemorando esa juventud a la que llamó el comandante eterno de la revolución bolivariana, Hugo Chávez, y que hoy celebra estar integrada al movimiento más importante de América Latina y del mundo. Estamos viendo cómo parte de esa juventud, que el día de hoy se movilizó. Esa juventud que durante 16 años ha estado permanentemente movilizada y que hoy se reúne acá, justo al lado del cuartel San Carlos, en esta plaza de la rebelión antiimperialista, que fue inaugurada hace dos años, un 4 de febrero del año 2022, por el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, para conmemorar esos 30 años de aquel por ahora, del comandante eterno Hugo Chávez, un 4 de febrero de 1992. Ahí estamos viendo al presidente constitucional de la República, está sembrando un árbol para conmemorar la esperanza, para conmemorar lo que significa la juventud, el optimismo, para celebrar lo que han sido estos 25 años de la revolución bolivariana. Ahí están con algunos jóvenes líderes y lideresas de esta nueva vanguardia de la juventud venezolana, que hoy celebra estos 16 años de aquel llamado del comandante eterno Hugo Chávez y que se inició entre el 11 y el 13 de septiembre del año 2008 en Ciudad Guayana, precisamente en aquella ciudad donde se dio la batalla de San Félix, donde se gestó la tercera y definitiva república que le dio la independencia a nuestro país con la batalla de Carabobo, el 24 de julio de 1821. Ahí estamos viendo al líder de la revolución bolivariana, al presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, pero también el presidente del Partido Socialista Unido de Venezuela. Recordemos que el comandante Chávez cuando fundó el Partido Socialista Unido de Venezuela, habló del árbol de las tres raíces. Y aquí, por eso, vemos al presidente de la República, al jefe de Estado, Nicolás Maduro, sembrando estos árboles que representan este árbol de las tres raíces, que sembró el comandante eterno Hugo Chávez con aquel, por ahora, hace 32 años, sembró la esperanza, sembró el amor, sembró las ganas de seguir luchando por nuestro país. Y hoy vemos parte de esa dirigencia de la juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela, también al primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, el capitán Diosdado Cabello Rondón, junto a parte de la militancia, de la dirigencia de la juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, llamó a defender ese plan de la patria que nos dejó el comandante eterno Hugo Chávez y que ahora es el plan de la patria con las siete transformaciones. Habló de siete transformaciones importantes y la juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela trabaja, se incorpora a estas siete transformaciones a las que ha llamado el presidente Nicolás Maduro por los próximos seis años. Una de las transformaciones es la juventud e integración latinoamericana y mundial. Aquí vemos, de igual manera, a delegados quienes participan en esta celebración del 16 aniversario de la juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela. Pero además, el presidente Nicolás Maduro ha llamado a esa transformación de la economía y el emprendimiento juvenil, como el jefe de la revolución bolivariana ha apoyado a la juventud para seguir emprendiendo, para seguir transformando la economía de nuestro país junto a los 18 motores de la agenda económica bolivariana. Habló también de una transformación por la independencia y la soberanía plena. Ha hablado que a pesar del bloqueo, de las sanciones y de las más de 900 medidas coercitivas, hay una juventud, hay un pueblo que está decidido a tener una independencia y una soberanía plena. Ahí está, llegando al acto central, el líder de la revolución bolivariana, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moro, y también presidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, que ha llamado a esas siete transformaciones. Pero además, recordaba el líder de la revolución bolivariana aquellas palabras de el líder y presidente mártir chileno Salvador Allende. Ser joven y no ser revolucionario es una contradicción hasta biológica. Y por eso aquí vemos, saludando con alegría, con entusiasmo, con energía, como la juventud reconoce al líder de la revolución, al presidente constitucional, al hijo del comandante Chávez. Uno de esos tantos hijos que dejó la revolución, un hijo de Bolívar, un hijo del general del pueblo, Ezequiel Zamora, y por supuesto del comandante eterno, Hugo Chávez. Por genética, en nuestras venas corre sangre libertaria, esa sangre heredada de nuestros pueblos originarios, de Huaycaipudo, de Apacuana, pero además también de esos negros y marrones que llegaron hace más de 500 años, encabezados por José Leonardo Chirino, por también José Pajoaquina Sánchez, nuestro padre de la patria, Simón Bolívar, la negra Matea, Francisco de Miranda, también Antonio José de Sucre, Luisa Cáceres de Arimendi. Fueron nuestros pueblos originarios y nuestros precursores, quienes, por supuesto, han heredado esa sangre libertaria que tiene esta juventud, que hoy en día está congregada, está reunida, reconociendo al presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. Hace 16 años, recordamos que en el Parque Cachamay, en Puerto Ordaz, en el estado de Bolívar, donde nació esa tercera república, allí nació el Congreso Fundacional de la Juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela. Un 12 de septiembre, pero del año 2008, el comandante eterno, Hugo Chávez, creó la juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela. Llamó, dijo, Ustedes son la mejor generación que ha pasado por nuestro país en 500 años, reconociendo, retando a esa juventud la importancia de que genera, que significa esa juventud de hace 500 años. La juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela fue creada por Hugo Chávez durante un congreso de delegados electos en todo el país, en Ciudad Guayana, Estado de Bolívar. Allí se discutieron y aprobaron los estatutos y declaración de principios. Entre los líderes fundacionales de esta juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela, recordamos que estaba en el hoy ministro de Educación, Héctor Rodríguez, pero también estaba el joven mártir de la revolución bolivariana, Robert Serra, así como otros dirigentes políticos importantes. ¡Gracias! 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 Mis amigos, compañeras, camaradas, en el centro de la idea hay que fundar la comuna cultural de lo afirmativo de esta tierra soberana que iba a cantar de esta tierra soberana que iba a cantar ¡Que viva, que viva! ¡La juventud socialista! ¡Que viva, que viva! ¡Que! ¡La juventud socialista! ¡Con Chávez y Nicolás! ¡Que! ¡La juventud socialista! ¡La gente cantando el coro que ¡La juventud socialista! ¡El arañero, el gallo, pito que ¡La juventud socialista! ¡El presidente cantando el coro que ¡La juventud socialista! ¡La gente cantando el coro que ¡La juventud socialista! ¡O, muchacho, la muchacha! La Juventud Socialista La Juventud Socialista El presidente cantando el coro La Juventud Socialista Contra el presidente de la Juventud La Juventud Socialista Dale el coro pues La Juventud Socialista La Juventud Socialista La Juventud Socialista La Juventud Socialista Es el momento, hermana Aurora, de presentar a un hombre, a un representante de siempre de la Juventud Socialista Es el momento de escuchar a nuestro presidente ¡Nicolás Maduro Moro! Las últimas veces que no hemos visto, nos ha llovido ¡Nicolás Maduro! Y si hay que mojarse, nos mojamos ¡Nicolás Maduro! ¡Nicolás Maduro! ¡Nicolás Maduro! ¡Nicolás Maduro! ¡Nicolás Maduro! Hermosa movilización, los felicito. Tremenda marcha hoy para los 16 años de la juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela. De la juventud fundada por Chávez. Hermosas las imágenes. Ustedes caminando, altivos, felices, festivos. Palabra cierta, pues. Se acerca la lluvia, se acercan los truenos. Y llueva, truena, o relampaguee, seremos felices, seremos libres. Y seremos victoriosos. Y victoriosas. ¿Verdad? Y por acá también, aquí está el costado del cuartel San Carlos, edificación histórica de Venezuela. Ahí, en esa ventana, se asomaba el comandante Chávez. Ahí en esa ventana estuvo en 1992. 1992. Porque la generación del comandante Chávez, la generación del bicentenario, del nacimiento del libertador Simón Bolívar, hizo el sacrificio por la patria. Y esta plaza la fundamos en su honor, en su homenaje. Esta es una plaza, precisamente con este árbol hermoso, que representa la eternidad del pensamiento del comandante Hugo Chávez y de las tres raíces de nuestra ideología histórica. Tremenda marcha, grande, extendida, bonita, alegre y llena de música, de consignas, de alegría, de combatividad. Yo llegué y lo primero que hice fue sembrar tres árboles. Dejar tres árboles sembrados en esta plaza que trascenderá todos los tiempos. Y los siembro hoy, precisamente, cuando se cumplen 16 años. Los felicito, muchachos, a ustedes, dirigentes, líderes, lideresas de la JPSUV. El primer árbol, un araguanéi, y lo sembré en homenaje a nuestro gigante. Un primer árbol, en memoria, en homenaje, en reconocimiento y en oración eterna al espíritu inmortal de nuestro comandante Hugo Rafael Chávez Frías. Ese araguanéi que va a crecer ahí, es para él y por él. El segundo árbol, lo sembramos juntos. Diosdado que estaba llegando de la marcha, mojado. Junto a Grecia, a Génesis, a América, a Yoam. Que pusieron sus manos por las manos de ustedes. Lo sembramos con nuestras manos. Un Samam. Y lo sembré para que sea el Samam de la juventud. La garantía del crecimiento de esta juventud. Lo sembré para ustedes y para ustedes. Siembra un árbol y tendrás vida eterna. Dice alguien por ahí. No sé quién, pero lo dice. Y yo lo repito. Siembra un árbol y tendrás vida eterna. Y el tercer árbol también lo sembramos juntos. Con nuestras manos. Bueno, otro araguanéi. El araguanéi florece hermoso, ¿verdad? ¿De qué color florece el aguaranéi? ¿De qué color? Un amarillo hermoso. Que es el primer color de nuestra bandera. Que representa la riqueza. Pero sobre todo, diría yo hoy aquí, representa la riqueza espiritual. De una juventud que jamás se va a rendir y que va a construir el futuro de la patria. El tercer árbol, que es un araguanéi, lo sembré contra el fascismo. Porque el fascismo en Venezuela no llegará, no pasará. Más nunca. ¡No volverán! ¡No volverán! ¡No volverán! ¡No volverán! ¡No volverán! Miren, por allá hay unos sanqueros, ¿vale? Qué bellos esos sanqueros. Qué alegría le dan ustedes a todos nuestros eventos. Quiero saludar de manera muy especial también al capitán Diosdado Cabello Rondón, primer vicepresidente, al compañero Héctor Rodríguez, fundador de la juventud. Los caminos que hemos ido transitando. Y dejar en la palabra para que nos dé un saludo y las propuestas que ustedes traen a Grecia Colmenares, secretaria general de la JPSUBE. Gracias, presidente. Gracias, presidente. Dieciséis años de lucha, dieciséis años de mucho estudio y dieciséis años de organización. Han sido dieciséis años de convocatoria a la vida, de convocatoria a la lucha y sin duda de convocatoria a los sueños y al porvenir. La juventud venezolana está muy alegre por dieciséis años de trabajo, de constancia, de compromiso que son el comienzo de una vida revolucionaria. Es la juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela, la escuela, la gran escuela para todos los jóvenes que aspiran ser revolucionarios y revolucionarias en su vida. Y seguimos nosotros y nosotras forjándonos en esta escuela de maestros y de maestras. Y ha sido, presidente, este aniversario número dieciséis, un espacio muy hermoso para el encuentro, sobre todo para volver a nuestros orígenes, como usted ha hecho la convocatoria a toda la juventud venezolana, a todo el pueblo venezolano, volver a nuestras raíces. Y nos fuimos entonces por todo el país, en cada uno de los municipios, a hablar de la identidad cultural, a buscar esa identidad que tenemos tatuada en el alma cada joven de todo el territorio nacional. Hicimos asambleas para la cultura en nuestro país, el gran festival de la juventud socialista. Y hoy aquí están presentes diversas manifestaciones culturales, diversas manifestaciones, expresiones artísticas que no son más, nada más y nada menos, que la expresión se genuina de una juventud que conoce su historia, que conoce su identidad y que está dispuesta entonces ahora a seguir forjando la identidad de la juventud socialista. Nosotros lo debatíamos durante todo este tiempo, estos días de aniversario, discutimos el Libro Azul, nos fuimos a las calles, a la comunidad, hablamos de cómo nuestro partido hoy empieza un proceso de renovación mucho más grande en cada una de las comunas de nuestro país, en cada uno de los espacios comunales que es la esencia de la revolución bolivariana, porque es el pueblo todo, somos todos y todas, amando nuestro terruño, amando lo que somos y amando lo que aspiramos ser como venezolanos y como venezolanas. Por lo tanto, Presidente, nos hemos preguntado en toda esta ruta también si siempre escuchamos a nuestros hermanos cubanos y con eso expresamos de una vez nuestro saludo, nuestro respeto y admiración a las juventudes del mundo que están hoy aquí presentes, que vienen a levantar la voz contra el fascismo y que vienen a celebrar a la juventud socialista de Venezuela. Más de 80 delegados y delegadas de todas partes del mundo se hacen cita en esta hermosísima plaza, en este monumento sagrado a nuestro comandante Chávez. Si nuestros hermanos cubanos dicen, seamos como el Che o seremos como el Che, nosotros en Venezuela hemos dicho siempre, tenemos que ser como Chávez. Y lo estamos construyendo día a día, Chávez nos invitó a que todos y todas seamos Chávez, pero sin duda en pleno año 2024, cuando estamos a punto ya de cumplir el bicentenario de la batalla de Ayacucho y nosotros recibimos de sus manos un obsequio combativo, maravilloso, que fue la pluma de Antonio José de Sucre, la réplica de la pluma de Antonio José de Sucre. En este año 2024, nosotros y nosotras estamos seguros y estamos seguras que tenemos que decir, seamos como Nicolás Maduro, un hombre leal que le enseña a la juventud venezolana de patriotismo, de lealtad. Seamos como Nicolás Maduro, porque nos enseña de solidaridad, porque nos enseña a ser seres sociales realmente, a ser voluntariosos, a trabajar por nuestro pueblo. Hoy decimos en nuestro aniversario que debemos caminar ese sendero que sigue abriendo nuestro líder de la revolución bolivariana, el presidente Nicolás Maduro Moros, quien merece de la juventud venezolana todo el cariño, toda la inspiración además para seguir en este avance. Y en esas discusiones, presidente, hemos recabado una serie de propuestas, una serie de ideas que nacieron del sentir de cada una de las regiones de nuestro país. Y bueno, vamos a leer este documento para que quede en la historia que los 16 años de la juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela tienen un compromiso con el porvenir de manera contundente. La juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela cumple hoy 16 años con la satisfacción de haber transitado un camino en unidad, lucha, batalla y victoria. Tenemos en nuestra organización una escuela que forja el carácter de cientos de miles de hombres y mujeres que abrazamos las banderas de la revolución bolivariana, planteada por nuestro comandante eterno, Hugo Rafael Chávez Frías. Desde su fundación, nuestra organización ha mantenido cinco procesos fundamentales que marcan nuestra agenda permanente de trabajo, que son, a ver si me ayudan, la captación, la organización, la formación, la movilización y la comunicación. Asumimos con responsabilidad los desafíos de cada época y nos mantenemos firmes a nuestros valores y a nuestros principios. Cada generación que ha militado en la JPSU durante estos 16 años creció en medio de las dificultades impuestas por el asedio imperialista. Aún así, logramos tener presencia en todos los barrios y sectores populares de nuestro país, construyendo un poderoso sistema de alianzas con los movimientos sociales y también consolidando nuestra relación con los movimientos juveniles de izquierdas del mundo entero. Y hoy están aquí presentes. Somos jóvenes socialistas todos los que asumimos la convocatoria del comandante Hugo Chávez para ser protagonistas y más nunca espectadores de los procesos de transformación que la patria reclama. Somos jóvenes socialistas quienes soñamos y a la vez construimos una sociedad más justa para las futuras generaciones. La juventud socialista unifica, organiza, forma y moviliza a los jóvenes en defensa de sus derechos. El derecho a la vida, el derecho al trabajo, al estudio, a la recreación, a la salud, a la seguridad social. Y como organización nos identificamos con los intereses deportivos, artísticos, culturales que animan a los jóvenes plenamente. Como jóvenes socialistas agrupamos a las organizaciones juveniles que tienen sus fundamentos en los valores y principios del socialismo bolivariano y chavista. Asumimos las banderas que reivindican y protegen a la juventud. Asumimos la defensa de nuestra madre tierra, de nuestros orígenes, de nuestros pueblos indígenas, de nuestra historia. Luchamos por la incorporación de la mujer en todos los ámbitos de la vida social, política, económica de nuestro país y del mundo. Luchamos por el respeto a la diversidad, por la no discriminación, por avanzar todos y todas en colectivo, comprendiendo que en esencia nuestra lucha es una lucha de clases. Y que por ende todos y todas abonamos a la construcción de un modelo alternativo al capitalismo. Como jóvenes socialistas luchamos por la construcción de un mundo sin imperios, multicéntrico y pluricultural. Creemos en la internacionalización de la esperanza. Nos declaramos defensores de la paz y estamos del lado de los pueblos que resisten y que luchan, como nosotros. Con toda esa forma de dominación que hoy se expresa. Luchamos contra el imperialismo, contra el fascismo, contra el sionismo, contra toda ideología supremacista que irrespete la vida y la dignidad de los pueblos del mundo. La juventud socialista es en síntesis, pero con toda su grandeza. La escuela y cantera de cuadros de la revolución bolivariana. Hemos iniciado una ruta hacia el origen, hacia nuestros valores, hacia lo afirmativo venezolano, a lo que somos como pueblo y a lo que queremos ser. A nuestros sonidos, a nuestros olores, a nuestra cultura, a nuestros sabores, a nuestros saberes. Que somos muy diversos en todo el territorio nacional, pero que sin duda todos hacemos convergencia en la alegría y en la capacidad de superar las adversidades, porque sobre todo sabemos cuidar nuestro tesoro cultural, que son nuestros ancestros y nuestras ancestras. Somos un pueblo con cultura revolucionaria, arraigado a los principios de la liberación, de la integración, de la igualdad y de la soberanía. Levantamos las banderas de Bolívar. Somos una juventud bolivariana. Como pueblo nos reivindicamos y nos reinventamos desde el estudio, desde el conocimiento y las ideas. Conocemos de nuestra historia y así como dijo un gran maestro, la América no debe imitar servilmente, sino ser original. Somos juventud original y robinsoniana. Somos juventud que está en las comunas como instancia máxima de organización. Que acompaña además la idea zamorana de tierra y hombres libres. Somos una juventud bolivariana, robinsoniana, zamorana y profundamente chavista. Es propicio este aniversario número 16 para hablar de la reconexión que nos planteamos con toda la juventud venezolana. La juventud de a pie, la del barrio, la que estudia, la que trabaja, la que construye hoy, aún sin saberlo, el socialismo territorial. Porque somos hermanos de clase. Porque el espíritu de la rebeldía sigue ardiendo en la llama sagrada que nos recuerda al gran Allende. Ser joven y no ser revolucionario es una contradicción hasta biológica. La nueva reconexión con los jóvenes que están en los campos, en los territorios comunales, en las fábricas. Realizamos un gran abordaje social. Pero vamos a ir aún más allá, a nuestras universidades, a los liceos. Y generaremos todas las condiciones para que los planes de formación y de captación se den en nuestros barrios y en nuestras comunidades de todo el país. Debemos ser, debemos dar en este momento una dura lucha en el barrio. Pues la ultraderecha fascista ha intentado manipular a una parte de la juventud, promoviendo la violencia y el caos, utilizando como carne de cañón a los más jóvenes. Al fascismo se le derrota con la verdad, con la conciencia, con el estudio, con la alegría de nuestro pueblo, con el canto de Alí Primera y de los cultores de nuestro país, con el Movimiento Nacional de Recreadores y de Recreadoras, con nuestra organización bolivariana estudiantil, con nuestros jóvenes artistas, con las manos de nuestros atletas, junto a los muchachos y muchachas que están todos los días en la calle. Sí, porque ellos proponen el odio. Nosotros nos multiplicamos en amor, en alegría, en trabajo, en poner todos los corazones, como decía el comandante Chávez. Entonces, seremos peregrinos para llevar el mensaje del socialismo, yendo al origen y resaltando lo extraordinario de nuestro pueblo revolucionario. Proponemos que este aniversario número 16 sea el inicio de una nueva fase que como jóvenes socialistas nos podamos convocar a un gran encuentro, a un gran congreso de agendas territoriales y sectoriales, que nos unifiquen en una gran plataforma que rompa cualquier forma de sectarismo, que convoque de manera amplia a toda la juventud que se siente plenamente orgullosa de ser venezolanos, de ser venezolanas, y de saber que hoy habitamos el mejor país del planeta Tierra, que hoy luchamos por un mundo más justo, y que sin duda tenemos un líder que apunta en alto, un país lleno de prosperidad, lleno de paz y lleno de futuro para toda la juventud venezolana. Los jóvenes venezolanos, la juventud socialista de Venezuela, agradece, presidente, todo el esfuerzo gigante que usted realiza todos los días, todo el abrazo que nos hace llegar a cada esquinita de nuestro territorio nacional, y bueno, ahora queremos convocarnos hacia el porvenir, y sea usted nuestro guía como siempre, junto a nuestro comandante Chávez, porque el futuro nos pertenece, porque lo luchamos en el presente, codo a codo con usted, con las cinco generaciones, y haciendo posible que las siete transformaciones hacia las que estamos apuntando se hagan realidad en este país bendito que se llama Venezuela. Yo quiero ver a los que están allá atrás, chicos. Allá. Levanten la mano por allá. Por acá. ¿Será que me voy a hablar ahí en el árbol? Me monto ahí, ¿verdad? Para poder verlos a todos. Yo traje mis apuntes. Un saludo, pues. Un saludo, pues. Es muy importante que la juventud se haya consolidado como fuerza. Juventud, mi pana, Maduro te ama. Juventud. Yo me la sé tan bien, ¿oíste? No me la van a ganar. Digan lo que quieren y yo les repico. Porque aquí llegó... ¡El gallo Pinto! Estamos en un lugar muy hermoso de la ciudad. Es un privilegio tener aquí la montaña sagrada del Guaraira Repano. Que también la han llamado el Ávila, porque ahí vivía un señor llamado Ávila. Un español que se tomó parte de la montaña y tenía una finca. Y por su nombre le dieron el nombre de Ávila. Pero dicen que los indios Caracas la llamaban el Guaraira Repano. El Guaraira Repano la llamaban. Y esa montaña nunca fue poblada. ¿Tú sabes por qué no fue poblada? Porque la consideraban sagrada. Dicen que ahí llegaban también los extraterrestres. Tengo un amigo que se contactaba con los extraterrestres en la montaña. Y una amiga que apareció en estos días en TikTok. ¿Ustedes la vieron? Que hablan... ¿La vieron? Muy amiga de Diosdado, además. Yo voy a hacer un TikTok like con ella. Aquí tenemos a unos influencers. Yo quiero saludarlos. Que han llegado al encuentro antifascista. Pudiéramos hacer un TikTok like con nuestra amiga, la que se conecta. Ustedes la han visto, ¿verdad? Y puedo aparecer yo en la parte de abajo. Está David Porras. De Colombia. Un joven influencer. Javier Gómez de Argentina. Por allá, mire como tres metros. Alán Macleop de Escocia. Y Diego Suárez Michelo de Argentina. Mira, tenemos que hacer un TikTok like. ¡Mira, te conocen, chico! Michelo tenía 23 millones de seguidores en TikTok. Pero como él tiene ideas alternativas, humanistas, le quitaron todos los seguidores. Pero no importa, Michelo. Lo importante es lo que tienes en tu corazón, la pureza de tu alma y tu verdad. Y la verdad prevalecerá. Mira, ñaña, coordina con ellos para que hagamos un TikTok like antes que se vayan. ¿Les parece? Los invito a pasear por Caracas. Nos vamos por Caracas. En la vía. ¿Ah? Ellos marcharon, yo los vi. ¿Ah? Ahora, fíjense ustedes, muchachos, muchachas. Sabemos que ha sido bonita, maravillosa, heroica, la historia que hemos vivido estos 16 años. Le tocó a la generación de oro fundar junto al comandante Chávez y dar el paso creacional de la JPSUV allá en Cachamay un día como hoy del año 2018. Y cuantas cosas hemos vivido y del paso fundacional surgió una fuerza, una fuerza verdadera de jóvenes que ya agrupa a tres generaciones. A la generación de oro, a la generación que yo llamo joven y a la generación genial que está aquí presente. Los muchachos y muchachas de los liceos. Ustedes tienen un rostro hermoso, unos ojos hermosos, todos ustedes. Tienen el rostro y los ojos de la vida, de la esperanza. Yo me creo, Diosdado, con mis 61 años, 6 más 1, 16, 6 más 1. Yo me creo y me siento un joven igual que ustedes. Joven de espíritu, joven de mente, joven... Inclusive físicamente, acto y fuerte. Y joven sobre todo, porque estoy lleno de más esperanzas hacia el futuro que de pasado. Estoy lleno de fuerza de futuro. Y por eso tengo moral. Tenemos moral. El equipo de dirección colectiva de la revolución bolivariana tiene moral. Porque esto no es un hombre. No, esto no es Maduro. Maduro sí es un hombre. Claro que soy un hombre. Pero esto no es un hombre. Esto es una causa colectiva. Este es un pueblo. Maduro trasciende a un hombre, a un cuerpo, a un hombre. Es una causa de patria. Es una fuerza de patria. Como nos dijo Chávez. Yo lo viví junto con él. Yo estuve al lado de él. Estuvimos nosotros, sus hijos. Él nos formó para esto. Para esta batalla. Y yo supe que el día que él, Maracay, un primero de julio del 2012, dijo, Ya, yo no soy yo. Chávez, eres tú, joven venezolano. Chávez, eres tú, mujer venezolana. Chávez, eres tú, obrero venezolano. Chávez, eres tú, campesino, campesina. Cuando él dijo eso. Él ya estaba preparándonos para trascender en el tiempo. Y vaya que nos preparó. Cuando lo despedimos y se nos fue de esta vida. Cambió de paisaje a la vida eterna, donde está y nos protege y nos bendice. Y se nos acerca siempre con esta lluvia tenue para decir, estoy con ustedes. Cuando lo despedimos hicimos un juramento más nunca traición. Guaycaipuro fue traicionado. José Leonardo Chirino fue traicionado. Bolívar, Sucre, Urdoneta fueron traicionados. Ezequiel Zamora fue traicionado. Cipriano Castro fue traicionado. Fabricio Ojeda fue traicionado. Pero nosotros juramos se acabará el maleficio de la traición y hemos acabado con el maleficio de la traición. Ha prevalecido la lealtad. Valiente y patriota lealtad. Ha prevalecido el amor más grande por la patria. No ha habido ni habrá traición. Aquí lo que habrá es más revolución. Y vaya que nos preparó cuántas pruebas hemos pasado y estamos hoy de pie más claro y más duros y más fuertes que nunca hoy aquí de pie lleno de certezas de lo que estamos defendiendo. La juventud ha cumplido un papel estelar de hecho de manera progresiva pero contundente de las nuevas generaciones ya han ido ocupando con conciencia honestidad capacidad de liderazgo posiciones de mando en gobernaciones alcaldías asamblea nacional ministros cuántos ministros jóvenes empezando por el nuevo ministro Héctor Rodríguez que estuvo ocho años de gobernador en Miranda gran gobernador de Miranda la nueva ministra de la juventud Grecia uno joven que estuvo en filas opositoras y se acercó amorosamente y es un gran bolivariano Ricardo Sánchez ministro de educación universitaria él ejemplifica lo que tenemos que hacer abrirles las puertas amorosamente para que aquellos jóvenes que están despolitizados o que pudieran ser opositores vean que este es el camino de la verdad que este es el lado correcto de la historia vean que aquí somos chévere aquí nos queremos de verdad somos de verdad amamos esta patria por encima de cualquier cosa ah bueno ustedes han venido ocupando posiciones y cada vez será más cada vez será más y llegará el día en que este joven hijo de Chávez Nicolás Maduro le pondrá la banda presidencial a una muchacha o a un muchacho surgido de la fila de la JPSUV y de la juventud de las tres generaciones que están creciendo eso llegará ya fui al futuro lo vi y regresé para contarle a ustedes ya lo vi diría en portugués yo lo vi vos se lo vio también tienen que aprender a hablar idioma vale ah francés ustedes saben hablar francés como se va como mira si sabe vale ah what's your name y que thank you dice what's your name thank you él se llama gracias a Grecia hay que aprender todos los días algo ahora yo les digo desde el espíritu más auténtico de la humildad revolucionaria de la autenticidad que nos debe caracterizar no podemos medirnos por el cargo que tenemos hay quienes cometen el error y que creen que ya teniendo un cargo ya pues están volando cuando uno tiene un cargo es para servir con humildad a los demás para escuchar a los demás para apoyar a un pueblo para cumplir sus funciones no es para envanecerse para llenarse de ego el que tiene un cargo y se llena de vanidad y de ego está pelando bolas y ovarios también eso no eso no hay que cultivar como decía el comandante Chávez tenemos que vestirnos de humildad diariamente yo por eso valoro mucho yo diría inclusive Grecia Joan Ricardo Héctor Robeza compañera Robeza que fue secretaria general también de la JPSUV y volvió al rap ahora está en el rap yo diría me atrevo a decir sin ofender sin ofender que yo valoro más aquel joven aquel revolucionario revolucionaria que se hace líder en una comuna en un consejo comunal que se hace líder en una comunidad en un sindicato en un centro de trabajo voy a sentar en un liceo los valoro un poquito más porque nosotros tenemos que estar sembrados en la profundidad de la tierra y del alma venezolana como ese árbol que tiene ahí 100 años tiene 100 años porque está sembrado en la profundidad y por la fuerza de sus raíces es capaz de lanzar varios ramales de sus troncos de sus ramas y ser tan frondoso verde y hermoso como está aquí este árbol centenario la revolución tiene que ser como un árbol con raíces profundas que crezca al pasar de las décadas y crezca al pasar de los siglos y para sembrarnos tenemos que sembrarnos en el alma humana en la mente humana genesis tenemos que dar tremenda batalla por la mente por los valores por la causa de la patria sobre todo ahora que venezuela está siendo agredida a nivel mundial el imperialismo norteamericano cree que puede conquistar y colonizar a venezuela ustedes van a dejar que el imperialismo tome a venezuela ellos creen que pueden imponer por la fuerza al fascismo con el odio la intolerancia y la división ustedes van a dejar que la fascista llene de violencia a venezuela ellos son el mal yo lo dije tantas veces en la perinigración esta es una batalla entre el bien entre la verdad entre la justicia y ellos y ellas y puse el ejemplo de David quienes de ustedes son cristianos católicos bueno somos hermanos en Cristo católicos y cristianos musulmanes judíos budistas hindúes hinduistas y de otras prácticas ancestrales somos hermanos pues somos hijos de Dios somos hijas de Dios por eso yo puse el ejemplo de David David contra Goliat y dije como dijo David cuando venció a Goliat dije yo soy David llevo la fuerza de Dios y la fuerza del pueblo ustedes tienen que decir somos la juventud David llevan la fuerza de Dios la fuerza del pueblo y defienden la causa más justa que jamás se haya defendido en tierra venezolana por eso hay un debate que hay que hacer estoy de acuerdo para cuando Grecia están pensando convocar el congreso antes o después del congreso del pueblo de octubre que piensas tú bueno nosotros podemos darnos por lo menos el mes de octubre que vamos corriendo ya lo que queda de septiembre lo que queda de octubre para el debate para la reorganización para ir a cada una de las calles de nuestro país las más de 300.000 calles que tenemos en nuestro país los más de 40.000 comunidades donde nos aglutinamos y nos podemos ver en el mes de noviembre cuando conmemoraremos también el día del estudiante venezolano de la estudiante venezolana y vamos a tener un gran congreso un gran congreso internacional en el mes de octubre de noviembre que pudiésemos nosotros englobar para que nuestros amigos del mundo vengan a conocer cómo se crece la juventud socialista cómo la juventud socialista fue a cada calle a cada comunidad de nuestro país habló con todos los movimientos organizaciones sociales artistas deportistas y entonces en el mes de noviembre vayamos a hacer lo propio a darle cabida a la gran juventud socialista que sigue creciendo correcto y me dice Diosdado que en esa fecha de noviembre se está convocando también el gran congreso mundial de la juventud antifascista en el marco de la internacional antifascista entonces cae como anillo al dedo sábado 21 domingo 22 y lunes 23 de noviembre el día de mi cumpleaños gran congreso de la juventud socialista de Venezuela y que coincida con las delegaciones internacionales que vienen al congreso antifascista que sería 20-21 de noviembre correcto yo espero regalos 23 de noviembre se aceptan desde aquí desde ahorita desde hoy y bueno que Dios te bendiga a ti y a tu mamá mija gracias a ustedes primero el congreso pero hay tareas que pudiéramos llamar tareas inmediatas tareas inmediatas primero cosa que yo creo y quiero y propongo es que fundemos algo que no existe una gran escuela de formación de liderazgo de la juventud venezolana yo quiero ver Grecia compañeras compañeros pronto el proyecto Diosdado Héctor y consigamos una buena sede de lo que debe ser una escuela nacional e internacional de forja de la juventud y me atrevo a poner la escuela Antonio José de Sucre de forja de la juventud están de acuerdo aprobado en segundo lugar yo les propongo a mí me gusta esta idea porque la juventud debe ser convocante que es un partido político a nivel general uno podría decir una agrupación de personas que asumen una doctrina un programa y luchan por una causa que es un partido político revolucionario y socialista una agrupación de personas que luchan por transformar la humanidad y construir una sociedad de iguales estoy tratando de sintetizar la respuesta que es el partido socialista unido de venezuela ahí si yo diría el partido socialista unido de venezuela es la vanguardia política moral ética del pueblo de venezuela para dirigir la construcción del socialismo del siglo 21 ajá como me quedo tomen nota porque después uno se lo olvida si el partido socialista unido de venezuela es la vanguardia política organizativa ética espiritual moral ideológica para construir el socialismo del siglo 21 en venezuela y en nuestra patria grande escucha esa parte que no la había sumado Diosdado y en la patria grande ya se le va a ocurrir algo Diosdado mira bien bueno el programa de Diosdado ayer lo que más me gustó fue el bar bar 5 letras lo vieron el bar 5 letras nos pusimos de acuerdo vamos a mantener un emprendimiento el bar 5 letras donde se va a bailar salsa y merengue les gusta y también vamos a tener novatrova música de alí entonces si un partido político es eso si un partido revolucionario debe ser eso si el partido socialista unido venezuela es eso que debe ser la juventud todo eso lo vengo reflexionando de meses y lo he compartido con las muchachas los muchachos de la dirección nacional y es donde yo hago una propuesta ¿cuál sería el concepto correcto para esta etapa? mi modesta opinión ustedes lo debaten si están de acuerdo lo asumen si no no lo asumen pero yo con la visión que tengo creo que ustedes están llamados a ser la vanguardia alegre humana el motor principal de la construcción en la juventud de los valores para construir una nueva sociedad socialista entonces hay que trascender un concepto que tiene una dicotomía JP sube juventud del partido muy bien sigue siendo pero no debe ser solo la juventud del partido tiene que ser la juventud de la sociedad venezolana por eso yo les propongo asumir un nuevo concepto me han propuesto dos nombres y los dos engloban el concepto y se los dejo en sus manos a ustedes para que lo debatan en la dirección nacional del partido lo debatan en la dirección nacional de la juventud me han propuesto refundar el nombre el concepto la visión que va a impactar nuestra acción y podría ser unión de jóvenes socialistas de Venezuela o juventud socialista de Venezuela que sea la juventud socialista más allá de un partido porque en los tiempos que se están desarrollando hay que organizar la vanguardia organizarla muy bien pero trasciende a la visión partidista es una visión que yo tengo y que comparto humildemente la lanzo al debate trascender la visión partidista que a veces nos puede volver gente sectaria a veces nos volvemos sectario hay que romper de raíz con cualquier desviación sectaria y abrirlas con puertas y ustedes ir a la búsqueda de toda la juventud para forjarla en conciencia en valores en función de los grandes objetivos les dejo la propuesta muchachos para su debate libre opinen libremente ustedes tienen gente brillante ustedes por sí ya son una generación brillante la unión de la generación de oro la generación joven y la generación genial forma un gran bloque de juventudes brillantes que tiene Venezuela además de valiente no me cansaré de insistir en la necesidad de dar la batalla comunicacional hay que hacer más mucho más aprovechen estos influencers que están aquí para que nos asesoren que más podemos hacer ellos tienen las redes sociales de ellos ¿de quién es la red social ex? ¿es del pueblo? ¿es del imperio tecnológico de la oligarquía estadounidense de corpocracia es de la corpocracia como dice la compañera ¿de quién es Instagram? ¿del pueblo? o del imperio tecnológico de la corpocracia ¿de quién es Facebook? ¿del mismo dueño? ¿a quién sirve TikTok? ¿a los intereses del fascismo y la derecha? TikTok promueve en todas partes de América Latina las alternativas del fascismo y la extrema derecha Dios dado le torcieron el brazo a TikTok y la pusieron al servicio de los peores intereses del fascismo que son los intereses del imperialismo norteamericano ahora ahí es que somos buenos nosotros pero con creatividad con inteligencia con audacia para dar la batalla de la verdad y ganarla les pongo un ejemplito sencillo por ahí salió la sayona criminal asesina fascista y entonces convocó a la mamá de las marchas ¿se acuerdan? la mamá de las marchas con Lele Ponce yo no sabía quién era Lele Ponce 100 millones de seguidores con George Harris 60 millones de seguidores con un tipo que le dicen la divasa 150 millones de seguidores y convocaron por aquí y convocaron por allá y fracasaron fue el día que se espicharon la sayona se espichó el día que convocó marchas con los influencers ellos creían que los influencers se la iban a comer es que los Vox no marchan los Vox no votan y yo dije ese día ¿cuántos seguidores tú tienes cuenta de TikTok? levanten la mano aquí ¿cuántos seguidores tienes? 1.700 ¿tú? 200 2.000 coño tienen bastante ¿tú cuántas tienes? estás transmitiendo ¿tienes Instagram? ¿cuántos seguidores tienes tú? en Instagram tienes 2.000 ustedes 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 que tienen 1.000 2.000 3.000 seguidores en Instagram humildemente pero multiplicados por millones pudieron más que Lele Pong que George Harris que Dibasa y que toda esa mierda de por allá ustedes tienen más poder que de ellos pero tienen que tener confianza en la fuerza que tienen y tenemos que tener un centro de mando Diosdado vamos a ayudar a los muchachos Héctor Grecia Génesis tenemos que tener un centro de mando superior ellos tienen granjas de bot ¿verdad Michelo? entonces las granjas de bot nos atacan ¿de dónde nos atacan las granjas de bot? yo les puedo decir porque los tenemos totalmente mapeados desde Miami nos lanzan ataques de millones de bots por día granja pasa que esos bots no botan ni marchan desde España allá está el vampiro el viejito se escapó de las manos de la sayona y cayó en las manos el vampiro que ese sí le va a chupar la sangre y se marchó y a su barco lo llamó libertad y se marchó digan lo que digan se fue se fue se fue se fue lo mismo que Julio Borges Julio Borges se fue en febrero 2018 y dijo vuelvo pronto y se quedó como multimillonario en España Leopoldo López se fue y había dicho jamás miré y vive en el barrio Salamanca el barrio de los multimillonarios Guaidó dijo jamás miré y terminó en una mansión multimillonaria en Miami y el viejito se le fue también a vivir los millones que se robó en la campaña es la verdad entonces hay que hacer más mucho más yo les pido más les pido que en la batalla del sistema del sistema nuevo calles redes medios y paredes seamos nosotros más eficientes más eficaces y armemos una poderosa red de toda la juventud venezolana para ganar la batalla comunicacional cultural por la verdad de Venezuela los tengo mapeados de España de Miami de México la derecha fascista mexicana agarró todas las granjas de voz que tienen son miles que sigan ellos si así creen que van a derrotar una revolución que tiene la fuerza de Bolívar están bien pelados esta revolución no la debilita ni la derrota ninguna granja de voz ninguna guerrita por redes es lo que quería pedirle pedirle más articulemos igualmente necesario es y así se los pido el trabajo de carácter internacional la conspiración es fundamentalmente internacional ahí salió la sayona ahí otra vez con Will Project un tipo que se dedica a los animales pero ya le dieron su platica y cree que por ser influencer en España ya es determinante en Venezuela ah no cayó la revolución porque habló Will Project Will Project te metiste ya con Venezuela te vas a secar Will te vas a secar te lo digo desde Caracas Venezuela en el espíritu de Bolívar te vas a secar compadre seco te veré seco para que eso ocurra tenemos que hacer un trabajo internacional donde están los delegados internacionales aquí está el movimiento libre de Honduras la juventud brasilera el FMLN El Salvador Brasil popular que viva Brasil la juventud argentina los comunes de Colombia Deeper que que Nepal Nepal México pero yo veo que en el esquema que en el esquema organizativo de ustedes en el discurso que diste no está contemplado el trabajo internacional entonces vamos a trabajar por internacional internacionalizar la verdad y la esperanza de Venezuela en el mundo desde la juventud y pudiéramos hacer cada dos meses campamentos juveniles y estudiantiles mundiales en Venezuela cada dos meses les gusta te gusta podemos agarrar los espacios turísticos del Guareira Repano y hacemos un campamento y nos traemos mil líderes y lideresas estudiantiles y juveniles del mundo y dos meses después Héctor los hacemos en la gran sabana y nos vamos para allá y dos meses después los hacemos en Mérida en el teleférico dos meses después lo hacemos en los roques dos meses después lo hacemos en Betijoque luego podemos hacerlo en Margarita y en todo el país mire está emocionado ve que la juventud mire ya está mi DJ preferido mira mira el DJ que nos acompañó en toda la campaña que la juventud ustedes sean quienes inviten a la juventud estudiantil a la juventud profesional a la juventud deportista a la juventud de la cultura a la juventud de las redes a la juventud de la ciencia a toda la juventud de América Latina del Caribe de Estados Unidos de Europa de África de Asia del mundo entero acampamentos juveniles por la verdad de Venezuela por la esperanza por la esperanza del mundo quiero que recibamos de manera muy especial a una joven que es hija de un gran líder del África uno de los fundadores de la Namibia independiente uno de los grandes luchadores revolucionarios del África la hija mayor de Hei Yeinjot ex presidente quien murió y nos dejó un ejemplo quiero invitar a Nangula Yeinjot por favor porque le voy a entregar una condecoración en pantalla el presidente de la república Nicolás Maduro va a condecorar la hija del líder de Namibia un gran luchador por la paz y los derechos fundamentales del mundo además ha hecho hincapié en este acto tan hermoso Anangula Yeinjot hija de un líder héroe del África en nombre de toda la juventud y del pueblo de Venezuela ella asistió al congreso mundial antifascista y trajo el mensaje del África del África profunda del África que nos ama si las élites de occidente odian a Bolívar odian a Chávez y quisieran colonizarnos cosas que no han podido ni podrán jamás en el África nos aman y nosotros amamos al África como dijera nuestro comandante Hugo Chávez nuestra madre África nuestra verdadera madre así que voy a proceder a entregarle la condecoración post-mortem libertadores y libertadoras de Venezuela en su primera clase ahí estamos viendo al jefe de estado en este momento va a hacer la condecoración importante ha hecho hincapié en la importancia de condecorar Nangula Yenjo quien participó en el congreso antifascista que se realizó en nuestro país y es hija de un líder fundamental de Namib escuchamos parte de las escuchas buenas tardes chavistas no modo español hasta ahí llegó mi español hoy estoy llena so much pride and so much love for the people of Venezuela who saw it fit to accord my father this great honor and distinction I would oh sorry no me siento muy orgullosa el día de hoy estoy muy orgullosa el día de hoy llena de amor por estar acá con el pueblo de Venezuela que ha decidido rendirle este homenaje que nos honra profundamente a mi padre on behalf of the gang of family on behalf of the mighty swapo party of namibia oye en nombre de mi de toda la familia gang of y en nombre de todo el partido swapo que está hoy con nosotros apoyándonos on behalf of the people of namibia i would like to say thank you to his excellency the freely and fairly reelected president of venezuela en nombre del pueblo de namibia quiero expresar nuestra gran gratitud a ustedes y a su excelencia el presidente electo reelecto de venezuela presidente nicolás maduro thank you thank you thank you muchas gracias muchas gracias a todos who made this possible it is the people of venezuela the government the bolivarian government of venezuela the president nicolás maduro who treats me like a daughter i feel like a daughter of venezuela i was not afraid to come here al pueblo de venezuela al gobierno de la república bolivariana de venezuela gracias por haberme recibido como una hija de este país y yo vine aquí porque no tengo ningún temor de venir a venezuela the embassy of venezuela in the republic of namibia under the leadership of ambassador enriquez treats us like we are her own children porque su embajada en namibia y su embajador enriquez nos trata a nosotros como si fuésemos hermanos como si fuéramos todos venezolanos nosotros no creemos en los medios nosotros no creemos en las falsas noticias sabemos que el pueblo de venezuela es un pueblo feliz sabemos que el pueblo de venezuela es un país es un pueblo que está en paz sabemos que el pueblo de venezuela es un país que ama y por eso yo me siento sumamente agradecida de esta honra que he recibido el día de hoy muchísimas gracias acabamos de escuchar a Nangula Gengong hija del expresidente de namibia Jay Gengong quien acaba de ser condecorada con la orden libertadoras y libertadores por el presidente de la república Nicolás Maduro felicitó al pueblo venezolano por la reelección del mandatario nacional el pasado 28 de julio además dijo que estaba feliz de visitar a nuestro país que no tenía ningún miedo porque venezuela era un pueblo feliz era un pueblo de paz mejor imposible el amor es la fuerza que todo lo puede nunca lo duden en ninguna circunstancia que les toque a ustedes en la vida duden que orar con honestidad y llenarse de la fuerza espiritual de Dios y actuar apegado a los principios y al amor siempre nos dará la victoria muchachos muchachas estamos del lado correcto de la historia estamos en el camino correcto y estamos de victoria en victoria que viva que viva la juventud venezolana que viva la patria hasta la victoria siempre muchachos venceremos vamos juventud venezolana somos el ahora y el mañana juventud que estudia juventud que lucha juventud que sueña se siente y se escucha juventud socialista y antiimperialista juventud socialista y antiimperialista los socialistas la mano pa' arriba se prendió la fiesta como juventud socialista y antiimperialista juventud socialista y antiimperialista juventud que sueña lucha y trabaja que no se rinde y que no se raja los chamo las chamas los panas los panas esta patria grande libre y soberana somos semilleros de nuestro partido antiimperialista socialista unido y un pueblo glorioso y jamás vencido somos el futuro de amor encendido y donde está la juventud subiendo las manos rumero subiendo las manos rumero y cantando el coro de la juventud socialista juventud socialista y antiimperialista juventud socialista y antiimperialista los socialistas la mano pa' arriba se prendeó la fiesta como dice el corito juventud socialista y antiimperialista juventud socialista y así termina esta actividad en el marco del 16 aniversario de la juventud del partido socialista unido de venezuela interviene el presidente del partido socialista unido de venezuela y presidente de la república nicolás maduro moros junto a la juventud venezolana la juventud socialista como él mismo la ha identificado a propósito de hablar del futuro del país de la juventud de la juventud de la juventud del país